Seguimos con más partidos de I Super Liga Y Peto, mirá, te invito a ver este Que es un partido que no se ve comúnmente Ya 4 minutos, 1-0 está ganando Patronato Frente al 2-1 Bueno, esto es algo que suele pasar a veces Con el tema de las conexiones O cuando uno pone a grabar el partido En este caso arrancamos ya los 4 minutos Con el triunfo de Patronato Que está siendo comandado por Juan Cruz Franzoni Ante al Docibi Que tiene con el joystick en sus manos A Fernando Evangelista Los dos jugadores de las instituciones Que forman parte de la Super Liga Y que nos acompañan en este receso del fútbol Con este FIFA Que ha tenido partidos increíbles Vamos a ver si tenemos goles ¿Se anima Peto Colombo a confirmar Que vamos a tener goles en este partido, por ejemplo? Y mirá, ya tenemos uno Así que me animo que por lo menos dos más Vamos a ver Obviamente sé que me la estoy jugando un poco Lo que sí vale aclarar en este caso No son jugadores del Ultimate Team Sino que vemos el once original De cada uno de los equipos Los jugadores que lo representan en la Super Liga Así que va a ser un encuentro interesante Cada uno con La valoración y las fuerzas que tienen sus equipos Según FIFA Mientras vemos algunas modificaciones Que está realizando Quizás alguna configuración de controles Que no hizo Y que ahora le están jugando una mala pasada A Fernando Evangelista El jugador de Aldo Sivi El centro de Sino Terminaba sacando el arquero Atención Pasa el peligro Va Reto para desactivar La jugada que era peligrosa Se viene Avero El lateral por izquierda Va a tocar hacia atrás No, prefiere jugar hacia adelante Arriesgado Círculo central Este Rosales Va el goleador Se viene Tarragona Termina perdiendo con Bazana Franzoni El que maneja Patronato Que es delantero Evangelista Es defensor Delantero contra defensor Y se viene Atención Aldo Sivi Quería el tiburón Termina perdiendo Este es Marín El ex Boca Fierde Marín Rosales Rodeo de Bertoglio Centro Tiro de esquina Lindo el detalle Que diste De que uno es delantero Y el otro es defensor Hay que ver como Como plasman eso En su juego Dentro del FIFA Sabemos que Nada tiene que ver En realidad Con que Que posición ocupe Cada uno dentro del campo Pero nos puede llegar A dar alguna pista De como van a estar Desempeñándose En este partido virtual En el que enfrenta A Patronato 1 Aldo Sivi Cero Se viene Rosales Buen rodeo de Rosales Se mete en el área Tarragona Se desespera Galeano Buen enganche De Tarragona Atapó el arquero Que le había pegado Finalmente Era Ábalos Tiro de esquina Lo va a hacer Rosales En el área Espera Ábalos Se acercan para jugar A ver Largo corto Centro largo Nomás Golpe de cabeza Y se va por arriba Y como decimos siempre Difícil hacer goles de cabeza Petro En este FIFA Muy difíciles En este caso Lo que intentó Juan Cruz Franzoni Fue distraer A su rival Llamando a un jugador A que vaya a recibir corto Y sin embargo Terminó enviando el centro Buscado alguna cabeza Que no llegó Y es por eso Que el partido Sigue 1 a 0 Barreto Buen enganche De Barreto Tapó el arquero Nomás Pozzornik Se queda con la pelota Sale rápido Con la mano Peligroso Hacia el medio Este es Gino Sigue Gino A la marca Babero El cierre ahora Es de Andrade Completaba Babero Se viene Chico Toca para Ábalos Se tira atrás Ábalos Y termina perdiendo Y este es Alan Ruiz Se viene Ruiz Torres Rosales Tenía campo Para correr Termina perdiendo Franzoni Versus Evangelista A ver Qué pasa con este duelo 1 a 0 Está ganando Patronato Torres Estamos con Peto Colombo Somos sí Superliga Un partido de ida y vuelta Y lo bueno que te da La posibilidad de jugar Con los equipos Originales Es que quizás no vemos Estos nombres tan rutilantes De lo que estamos acostumbrados Incluso varias leyendas Como nos tocó ver Por ejemplo A Del Piero A Riquelme Y demás Es que Al tener una Valoración menor Los jugadores Quien maneja el joystick Está obligado A hacerlo de gran manera Y estos son los terrenales Los que vemos En el fútbol nuestro De cada fin de semana En la Superliga Es lindo también Ver en el campo de juego Por ejemplo Abazana Mirá Gino Busca el remate Gino Le va a quedar Andrade Arriba se queda Ibáñez El ex arquero Belanús Volvió largo A la nada Otra cuestión complicada También Es cuando Querés salir largo Y jugás Con una Pantalla un poco más Más reducida Que perder esa amplitud ¿No? Es verdad Sí Tiene que ver también En cuanto a qué Televisión El tamaño En la cual se está Jugando el partido Obviamente Y mientras mayor Sea la televisión Mejor De hecho Hay gente incluso Que decide modificar La cámara En la que ve el partido Esta especie De cámara dinámica Que tiene ya Hace un par de Ediciones El FIFA Que es que va Acompañando el juego Y que hasta a veces Incluso algunos Mientras vemos casi El gol de Patronato Los complica Porque cuando se juega Allá Por la otra banda Quienes no tenemos La mejor visión Nos cuesta un poco Ver qué está pasando Por ese lado de la cancha Se viene Díaz Barreto Comenta Peto Colombo Somos Y Superliga Victoria de Patronato Por ahora 1 a 0 Se viene Rosales Busca el segundo Tarragona Puede estar Tarragona Rápido Para quedarse Con la pelota Y mirá la que hizo Apreto Triángulo Ponerla al piso Rápido Quizás Gastón Gil Romero Hay muchos Que suele pasar Que uno viene tratando Intentando atajar Entonces viene tocando Distintos botones Para marcar Y una vez que la tiene El arquero Termina jugando rápido Casi sin querer Uno no quería hacerlo Eso sucede mucho En el FIFA Y hay que estar atento Que no te pase Porque si perdés la pelota Ahí es casi Medio gol regalado Y atento estuvo El tiburón Para cortar la pelota Era Gil Romero Para Rincón Buen enganche De Rincón De largo pasa Babero Sigue Rincón La toca para Andrade En el área Espera Alan Ruiz El enganche Centro hacia atrás Atención Se viene Gil Romero Puede estar el gol A ver Tapó el erguero nomás Muy bien Llegó con la pelota Ibáñez Termina el primer tiempo Finaliza entonces Los primeros 45 minutos Con la victoria Por ahora La victoria parcial De Patronato 1 a 0 El equipo que maneja Juan Cruz Franzoni Ante Aldo Sibi El equipo comandado Por Fernando Evangelista Movió Aldo Sibi Movió el tiburón Está perdiendo 1 a 0 Frente a Patronato Jugadores de primera división Detrás de cada joystick Por ahora Ninguna modificación Nada que haya realizado Fernando Evangelista Para ir en busca del resultado Siempre es importante Tener algunas Bajo la manga Guardado para Buscar el partido Algún rapidín Que te quede ahí En el banco de suplentes Franzoni contra Evangelista Evangelista Se viene justamente Evangelista El defensor En la vida real Del tiburón El que trae para atrás Es Gino Este es Alan Ruiz Marcaba Rosales Ahora la tiene Gil Romero Va Gil Romero Para Bertoglio Buena mague de Bertoglio Se quería meter en el área Exceso de ruedita Si es que juega con la ruedita O triángulo Pizándola Se viene a Andrada Atención Va al remate Llegó el empate nomás Y mirá como lo festeja Uno para el Nocidi Uno para Patronato Llegó el empate nomás El tiburón Martlatense De la mano de Andrada Un gol que hacía falta Para darle a este partido Un poquito de chispa No es que no la tenga Pero siempre son bien recibidos Los gritos sagrados Y una buena jugada De Fernando Evangelista Que aprovechó Que Andrada Estaba dentro del área Para definir Y se viene Patronato El que tiene Mucha cancha Para festejar Es Evangelista Que tiró la flexión Debra Si No es No es Lo más recomendable Una celebración larga Hacer enojar al rival Porque cuando el rival Se enoja Va a buscar con todo Lo cual Muchas veces Te puede terminar Resultando a favor Porque va a hacer Que se desconcentre Pero en este caso Lo vemos muy metido A Franzoni En el partido A ver Se viene Farah Atención Termina robando Esa pelota El lateral Por izquierda Vero Juega con Barreto A correr Barreto Lo marca Galeano Pisa para un lado Va para el otro Tiene para jugar Por el medio Prefiere pisarla Mirá que bien La tiene atada Y la termina perdiendo Tarragona No es recomendable Con jugadores Que ya están cansados Realizar pases largos Porque generalmente Suelen No llegar Al destinatario deseado Sobre todo Con los jugadores Que no tienen Una valoración Tan alta En lo que a pases Respecta Cifra 20 Que ha hecho un poquito Más difícil Algunas cuestiones Como hablamos siempre La del tiro de esquina El saque de arco Que es difícil Direccionar también Es verdad Los goles de cabeza Los corners Creo que Sin duda Ya entramos A la categoría Simulador Bueno Y acaba de llegar El gol El segundo Mirá como lo festeja No No lo cobró Estaba adelantado Posición adelantada Me emocioné Peto Si Pensé que era el segundo Y ahora si Va a buscar el segundo Con Barreto Tocaba Devolvía rápido Torres Atención La pisa a Torres Toca para Tarragona Otra vez para Barreto Tarragona En el área Busca el espacio Para el remate Termina perdiendo Y ahora Alan Ruiz Ley de ventaja El carterito Tremor superior derecho Se viene la réplica Del tiburón El equipo marplatense Que maneja Fernando Evangelista 70 minutos de juego Y desde que convirtió El empate Aldo Sibi No vimos mucho más Del tiburón Sino que la mayoría Fue De patronato Del patrón Que quiere ganar El partido Con Cruz Franzoni Pero nada Está dado todavía Todo puede pasar En el FIFA Sabemos que Hasta el último minuto Puede cambiar el resultado Tiraba en la pared Perigroso Terminaba perdiendo Tiene que tocar atrás Con el arquero Ibañez Prefiere salir Marín para Ábalos Este chico O chico Y a correr Ábalos Atención El hombre que hizo Tres goles En la cancha de River Se mete Ábalos Muy bien Con el cuerpo Ganó Galeano Y ahí está Mirá Evangelista El hombre que maneja El joystick A correr Iba Evangelista La tiró larga Para Bertoglio A Bertoglio Centro Ibañez Con una mano Ibañez Para desactivar El peligro Tarragona La pared con Rosales A correr Ábalos El cierre Era de Evangelista Y hacia atrás Evangelista Dice yo Tengo que ganar Si o si Debe ser una tentación No buscarse a uno mismo Constantemente Querer ser la figura Del partido Aunque sea virtual Más allá Del joystick Al menos Por mi parte Estaría constantemente Buscando Esa Esa camiseta Que diga Colombo En la espalda Mientras vemos como Patronato maneja El juego tranquilo No se desespera No va con todos Los jugadores al ataque Sino que va con Algunos Y acá podría haber Quedado mal parado Algo civil Mirá Barreto Y en el luna El cierre de Galeano Se equivoca Galeano Está con el arquero Le había pegado Tarragona Muy seguro Posernich Le pegó largo ahora Buscando Campo rival Quería dominar Solís Termina perdiendo Con Torres Atención Se viene Alan Ruiz Juega para Andrada Autor del gol Del empate A correr Nazareno Solís Termina perdiendo Con Leandro Marín El ex boca Ahora toca Con Chico Y a correr Barreto Y atención Se desespera Galeano Que va al cierre Por el medio Luna Y que cerca pasó Y el tiburón Ya somos Superliga Cada equipo Lo maneja Un jugador De primera división Evangelista Aldo Sivi Franzoni A Patronato Y a correr Va a Rincón Y es rápido Rincón Se desespera Cabero Por el medio Alan Ruiz Sigue Rincón El centro Terminaba Sacando Torres ¿Y hay tiro libre? Sí Pero para Patronato Últimos segundos de juego Mirá como la pisa Para un lado Para el otro Quiso jugar con Tarragona Se equivocó Es peligroso eso Mirá Porque se viene A correr Ay Andrada La regaló Y su Añez Bien Ha terminado Nomás el partido Uno para Patronato Uno para Aldo Sivi Un lindo partido El que nos dejaron Juan Cruz Franzoni Por el lado de Patronato Y el de Fernando Evangelista Por el lado de Aldo Sivi Con seis llegadas Por el lado de Patronato Y cuatro por el lado de Aldo Sivi Seguramente va a haber Una revancha Pero este partido Queda decretado como empate Si te parece Chillo Nosotros nos reencontramos En la próxima edición De la E Superliga Hasta la próxima